Acompáñame hoy a pasear por un sitio increíble. Es un hospital del siglo XV que se llama Hospital de la Santa Creu. Está en la parte antigua de Barcelona. Es un sitio que requiere calma, porque hay una fuente, hay silencio. Encajaremos ahí, pero al final la práctica con mucho silencio aquí. Estamos en la ciudad antigua, la parte antigua de Barcelona, la ciudad bella. Y eso es un hospital, que fue el primer hospital en plan grande, gótico, en el siglo XV, que vamos a visitar. El hospital se articula en torno a un claustro, porque esto es el siglo XV. Y justo ahí está la cruz que da nombre al hospital, porque es el hospital de la Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcando aquí el límite, aquí hay un límite que estaría aquí, y el otro que estaría aproximadamente aquí, con la perspectiva correspondiente. Y la parte alta aquí, y entonces aquí hago la vertical, que será hasta aquí, y aquí que baja la escalera, hasta aquí. Y entonces aquí está la escalera, que viene hasta aquí, y aquí la parte del… Lo hacemos estilo como un esbozo, un poco rapidito, hasta aquí, y esta que sube, esto ya es la perspectiva, hasta aquí, baja. Y justo aquí arranca el arco este, que viene aquí, que es otro arco, con piedras aplacadas. Y viene aquí, y aquí hay una parte oscura, en negro, que le podemos dar ya el tono oscuro aquí. ¿Vale? Aquí esto, esto sube hasta aquí, hasta aquí, y aquí hacemos la pendiente hasta aquí, y la pendiente hasta aquí. Con lo cual está planteado todo el espacio, y está hasta aquí. ¿Vale? Aquí está hecha la escalera, esquemática, ese tramo. Aquí hay una parte que es como un muro, hasta aquí, que viene hasta aquí, y aquí hay el límite. Y justo aquí empieza la puerta de acceso interior, que está ahí, que está en negro también. Hasta aquí, aquí viene el arco, viene ahí, y aquí, aquí hay otro, así, ¿vale? El arco este que sube hasta aquí, aquí hay una ventana, aquí hay una ventana con su reja correspondiente, y aquí. Y baja esto por aquí. Esto baja así, aquí hay otras, el final de las escaleras, que viene así. Y prácticamente estamos encajando todo de una manera fácil y rápida. que viene hasta aquí, que es el sitio que haremos, y el arco que bajaría hasta aquí. Y te vas a dar cuenta qué diferencia hay entre el encaje con un péntel, con esa especie de pluma pincel aquí, y del natural encaje rápido, o un encaje en casa a partir de la foto con la calma que te da la casa. Lo vas a comprobar. Esto es como un oasis en mitad de un sitio en el cual hay acumulación de gente, acumulación de casas, de pisos y tal. En la parte externa hay construcciones que son posteriores, entre las cuales está la Academia de Medicina, en la que existe una placa conmemorativa de Ramón y Cajal, que fue un Nobel español, fue el que investigó el cerebro. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvo activo el Hospital Este? Cinco siglos, cinco siglos. Empezó en 1440 y acaba en 1926. Y de los últimos pacientes que desgraciadamente se murió aquí fue Antoni Gaudí. El próximo hospital, con más naves, con más amplitud, está construido en la parte alta de la ciudad y el arquitecto fue Lluís Domènech y Muntané. Comenten aquí los alumnos que recuerden esta fachada. Comenta aquí, comenta aquí. Y después de pasear y después de ir por un montón de sitios, de lo antiguo a lo contemporáneo, qué mejor que parar en un lugar que nos encanta. Es una decoración preciosa y hay que siempre complacer el sentido del gusto y el sentido de la vista. El decorador de esto es una persona que tiene una tienda fabulosa que se llama Azul Tierra y el nombre de él es Tony Spook. ¡Dios! Juan, ¿qué has pedido? Casualmente has pedido tú, pero coincide con lo que quería yo, que es tataki de atún sobre guacamole, con comino, soja y un montón de especias que hay por encima. Es un plato espectacular. Estaba ansioso por comer calamares y especialmente calamares a la plancha. Y aquí tienen calamares a la plancha y los vamos a comer ahora mismo. Como postre, como postre era albóndigas con calamares. Juan, ¿has comido bien? Sí. Aquí está la práctica que haré ahora para que veas. Te recomiendo auriculares. Todo el material utilizado está en la descripción. Bastante. Ah? Ah 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama ASMR? Como ya lo conocías, comenta aquí abajo, comenta, ¿vale? Abrazo enorme en silencio y likes, suscríbete, comparte y comenta, comenta. Hasta el próximo vídeo. Un beso. Chao.